Regresaron a Colombia dos máscaras prehispánicas Kogi que habían estado en exhibición en el Museo Etnológico de Berlín desde 1915. La gran máscara solar y la máscara del sol eran utilizadas en rituales por el equilibrio de la naturaleza y solo podían ser usadas por las máximas autoridades de Kogi. ¿Y cómo acabaron en Alemania? Pues las piezas fueron compradas sin autorización hace 108 años por el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss y el pueblo Kogi había intentado recuperarlas en numerosas ocasiones, pero se les negó el proceso por no ser un organismo oficial. Hasta que en septiembre de 2022 la Cancillería Colombiana comenzó el trámite para el retorno de las piezas y se consiguió. Ahora estarán bajo el poder y cuidado del pueblo Kogi para que sean ellos quienes garanticen su conservación de acuerdo a sus usos y tradiciones. En los últimos años han aumentado las solicitudes de gobierno para que objetos arqueológicos sean devueltos a sus tierras de origen. Muchos de ellos, como el penacho de Montezuma, exhibido en el Museo de Viena y solicitado por México desde 1991, aún siguen a la espera. ¿Tú qué opinas?